El gobierno de la provincia reconoció un alto nivel de acatamiento al paro en la administración pública. Bueno, acá en la provincia podemos decir que en lo que hace la administración pública más del 80% ha sido el acatamiento y en general en la provincia calculamos que ha superado el 90%. Y por supuesto, estar muy atento a lo que va a pasar de acá en adelante porque esto es una marcha y un paro donde el acatamiento ha tenido estos porcentajes, pero lo importante es que todos los gremios se han adherido y que ya la fuerza viene desde abajo hacia arriba. Yo creo que los trabajadores son los que le han dicho a sus representantes que debían tomar esta medida debido a la asfixia que tienen por las medidas económicas a nivel nacional.